Con la presencia de los concesionarios de materiales hegáridos y pétreos de la ciudad y previa convocatoria de responsabilidad de esta unidad en el GATMACRA, se realizó una reunión de socialización respecto al proceso de autorización municipal para la explotación de materiales de construcción, requisitos, formularios de solicitud y otros temas. Si bien se trata de una nueva competencia que asumió la municipalidad, con la misma se busca regularizar, autorizar y controlar todo aquello que está inmerso en esta materia, siempre pensando en el respeto de la normativa vigente, el impacto ambiental que estos temas generan en nuestra realidad cantonal. Cumpliendo con las actividades de lo que concierne de la unidad recién creada, de área de los secretos, como en las competencias de los municipales, se procedió a realizar una capacitación, una socialización con los concesionarios de las áreas mineras, tanto de permisos artesanales como de pequeña minería, de áridos y pétreos, para relacionar lo que es el proceso de autorización para el tratamiento y explotación de materiales de construcción. Se trataron temas, tanto de lo que es el procedimiento, el capítulo 6 de la ordenanza municipal, que nos habla del procedimiento de la autorización, la solicitud, la resolución y finalmente la protocolización y registro que se tiene que hacer a cada una de las resoluciones, en este caso ya otorgadas por la municipalidad. Otros temas, cuál va a ser el proceso, el proceso administrativo que se va a llevar dentro de la municipalidad en cuanto a los requisitos, si es que existe alguna observación, falta de un requisito y la devolución posterior de la documentación para que el concesionario o el peticionario pueda subsanarlo. Y también se trataron temas de lo que son costos, lo que tiene que ver por el trámite de autorización, cuánto se va a cobrar. Y bueno, finalmente se dio a conocer los procesos en cuanto a lo que tiene que ver con los diseños de explotación para relacionar lo que es principalmente explotación, los sistemas de explotación a cielo abierto, encaminado a materiales aéreos y petros, para que de esta manera tengan los concesionarios un conocimiento general de los diseños de explotación para trabajar de alguna forma técnica.